Música Good morning, or good day, ladies and gentlemen, welcome to Regional Day. Y esto es lo único que voy a decir en español, como diría en inglés, el resto todo en español, como diría este chónico expresidente que murió. Que también habría dicho que aquí hay olor a azufre, porque parece que estuvo alguien que no está, digamos, ahora, como lo hizo con Bush. Pero no podía dejar de decirlo porque realmente, le gusta o no le gusta a la gente, fue una persona que dejó, que pasó por la vía dejando amigo y enemigo, pero una estela de gente. Saludamos hoy día a nuestros invitados de hoy día en esta cita regional y agradecemos a don Enrique Kisteiner, que por fin alguien regaló un reloj, ya este fantástico reloj de arena de tres minutos. Saludamos en primer lugar a don Cristiano Rea, director de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Quilpe. ¿Cómo está don Cristiano? Hola Rodrigo, muy buen día y muy contento de estar en el Día de la Mujer compartiendo con ustedes. Saludamos a don Jaime Barrientos, precandidato a diputado por Alparaíso. ¿Cómo está don Jaime? Rodrigo, como siempre, es un tremendo gusto para mí estar aquí con ustedes, con tan distinguidos panelistas y, por cierto, con todos nuestros televidentes. Saludamos a don Víctor Andaur, concejal de Viña del Mar, compañero Andaur. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Un placer estar acá y gracias por la invitación. Y saludamos a don Jorge Martínez, también precandidato a diputado por Alparaíso. Tenemos doble UDI hoy día. UDI e UDI, frente a frente. ¿Cómo está don Jorge? Buen panel, pues. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, especialmente a todas las mujeres en su Día Internacional de la Mujer y ojalá que sea un tema para debate. Bueno, yo quiero partir por lo que dije al principio sobre Hugo Chávez. Yo creo que es un tema interesante. Me gustaría saber ustedes qué opinan de lo que esto significa, lo que representa, lo que pasó en Chile, que el presidente hizo un duelo de tres días. El presidente, este día viernes, en que grabamos junto al ministro del Interior, están en la exequia de Hugo Chávez y la UDI, en el homenaje de la Cámara de Diputados, se restó de él. Partamos con usted, don Víctor Andaur. Bueno, bueno, mira, primero que nada hay que señalar y un poco ir a la historia de Venezuela y señalar por qué asoma Chávez. Venezuela, por lo menos un país rico en petróleo, una de las potencias petrolíferas del mundo, por lo tanto es un país rico, digamos, en cuanto a recursos, cae en una situación de alta corrupción, principalmente de los gobiernos, llamémosle a Tancur, Carlos Andrés Pérez, y por lo tanto se genera una situación de alto descontento y descrédito del sistema democrático de aquel entonces. Eso, de alguna manera, genera un conflicto político grave que deja un vacío de poder. Y en esa circunstancia, las Fuerzas Armadas, que a diferencia de las Fuerzas Armadas de otros países, son muy mal miradas en menos, es decir, el militar allá no es lo mismo que el militar aquí en Chile. Aquí en Chile las grandes familias generadas mandan a un tipo a estudiar a los militares y es parte, digamos, de la reproducción del poder que tiene. Asume los militares con las particularidades que tiene Chávez, pero es un hombre del pueblo, es un hombre humilde, generado desde ahí, y su visión fundamental, un bolivariano a todo a prueba, rescata el mensaje de Bolívar en el hecho de hacer la República de las Américas. Pero él partió como golpista. Indudablemente, claro, en una situación que parte en esa circunstancia, que indudablemente en la cual había un vacío, por eso hablo de vacío de poder. Todavía es que en esa época, la izquierda cuando partió como golpista Chávez, la izquierda chilena echaba pestes contra Chávez cuando los empartió. Recuerda el tema. Claro, en la situación de crisis, en ese aspecto, indudablemente que se genera, por eso hablo del vacío de poder en esa circunstancia. Pero al planteamiento y un poco la reivindicación y lo que levanta y el programa, indudablemente que va en otra dirección. Y esa dirección fue justamente abordar los problemas sociales que tenía Graves Venezuela, utilizar también el petróleo de buena manera, en buena dirección, y por lo tanto abarcar. Desde ahí inicia el derecho de recuperar las riquezas. Ellos hablaban de, digamos, las riquezas de Venezuela para Venezuela y para Latinoamérica. Porque hacia Latinoamérica, y eso quiero señalarlo y yo agradecer también, en base a distintas misiones que se crearon, entre ellas la misión Milagro, que permitía justamente a muchos países latinoamericanos enviar pacientes, gente, a operarse a Venezuela. Y desde acá de Chile, y en particular de Viña, nosotros enviamos desde el año 2006 hasta hoy día, hemos enviado 120 personas a operarse. Y eso es parte de un gesto solidario. Es decir, estamos viendo un personaje, un gobierno, un país y un pueblo solidario con los demás, que indudablemente tú no lo ves hoy en el planeta. Y eso llama particularmente la atención, y de ahí la adhesión, y de ahí el llanto, y un poco lo que es la consideración que tiene el propio pueblo nacional hacia su líder. Indudablemente que no a todo el mundo puede haberle agradado, eso es real. Pero sin duda, yo creo que en este aspecto, saludar justamente a Alex Nacido Señero ha dejado un vacío muy alto, indudablemente, y un desafío en el sentido de superar el hecho de que los pueblos pueden gobernar, que las riquezas de los pueblos pueden ser para ellos mismos. Y en eso, cuando hablamos, digamos, de justicia social, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de un mundo más fraterno, yo creo que un poco apunta a esa acción. Y ese es el mensaje, es indudablemente lo que rescatamos hoy día con mucha fuerza. Gracias, Víctor Andaur. Jorge Martínez. Bueno, yo creo que respecto a la muerte de Chávez, hay varios temas que se superponen. Primero, la muerte de una persona, como toda muerte, es lamentable. Para la gente de fe, por cierto, tiene una visión distinta que él probablemente no tenía, y es muy respetable la postura de él. Me quiero referir directamente a lo que tú señalaste respecto a los homenajes, a las relaciones, a lo que ocurrió en el Congreso, en fin. Yo quiero destacar que es muy distinto la responsabilidad y la tarea de gobierno a Estado. Los gobiernos tienen orientación política, finalidades políticas, el Estado es un poco más que eso, y apunta al bienestar, al fin común, a la representación nacional en definitiva. Por eso, me parece muy bien la medida del Presidente de la República de decretar del oficial por tres días, la medida del Presidente de la República de asistir. Más allá de que tenga una buena o mala opinión de Chávez, el problema no es la opinión respecto de Chávez, sino en la relación entre pueblos, entre pueblos hermanos, y yo creo que es bastante prudente. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, con la bancada de diputados de la UDI, como tú muy bien decías, yo creo que fue un asunto del minuto, que alguien dijo salgamos, salgamos, pero evidentemente yo creo que no se está homenajeando a la persona de Chávez, sino que se está reconociendo la muerte de un presidente elegido democráticamente de un país vecino, y además muy querido por todo Chile. Así que, de esa respectiva, si yo hubiese estado sentado ahí, evidentemente me habría quedado y no tengo ningún problema, porque las relaciones de Estado yo creo que hay que mantenerlas y hay que ser prudente en ese tipo de situaciones. Otra cosa, y yo respeto la opinión de Víctor profundamente, pero tengo una visión muy distinta de Chávez. Yo creo que Chávez es el resabio del último gobierno de corte socialista ortodoxo que su sueño en la vía al régimen totalitario. Nosotros vivimos en Venezuela, efectivamente, un gobierno muy populista, muy rico por el petróleo, que pudo dar mucho a los sectores más pobres, lo cual, por cierto, eso es en sí bueno. Pero lo que no podemos negar es que estos gobiernos de corte personalista, medio estalinista, estos gobiernos donde la persona es más importante que el Estado mismo, estos gobiernos populistas, en definitiva, son tremendamente peligrosos, tremendamente dañinos. Nos forman, no nos podemos olvidar los problemas de los derechos humanos en Venezuela, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de comunicación, lo que costó poder organizar elecciones. Así que, para mí fue un muy mal gobierno, un muy mal ejemplo, y como Cuba, Corea y otros resabios de ese tipo de gobiernos, quedan muy poquitos en el mundo, la verdad. Pero, en cuanto mandatario de una potencia, de un país amigo, yo creo que merece el respeto de todo presidente que fallece. Cristian Urrea. Mira, siguiendo un poco la idea de lo populista que decían, la UDI parece que va a tener que reformular el tema de UDI popular, porque entiendo que la directriz va, idealmente, de poder trabajar con la gente del pueblo, que es la gente que al final necesita mucho más del apoyo del Estado y requiere que la atención esté centrada y las políticas vayan en eso. Y gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, han estado un poco preocupados de aquella temática. Respecto al presidente Chávez, yo creo que, sin duda, es un presidente que ha trascendido a la política internacional. O sea, ha estado vigente en la agenda de muchas temáticas y ha generado el conflicto y ha generado muchas veces la discusión producto de la personalidad propia que el presidente Chávez tenía. Sin embargo, yo creo que él se ha posicionado y esto va a trascender. Hoy día se habla mucho más del chavismo que incluso cuando Chávez está muerto. Es increíble ver cómo la cantidad de gente que se ha manifestado en el sentido de querer a su presidente. Hoy día toda la prensa que está dispuesta en Venezuela, digamos, cubriendo este evento y las entrevistas que hacen a los ciudadanos de Venezuela lloran a su presidente. Ellos lo sienten como suyo, como una persona que les entregó dignidad al pueblo, justamente. A la gente más necesitada, que enriqueció Venezuela, pero lo enriqueció a los pobres, a quienes lo necesitaban. Una cosa que ellos reclamaban es que desde hace mucho tiempo había habido una tremenda despreocupación. No es coincidencia, creo yo, de que hoy día existen tantos presidentes de otros países también visitando a Venezuela y haciendo este gesto de reconocimiento al pueblo venezolano a través de su presidente, que son de distintas partes del mundo. No me parece que la UDI haya hecho este gesto en el Parlamento. Creo que es una falta de respeto tremenda. Más cuando el presidente de la misma Cámara es de la misma UDI es como un poco dejarlo solo en la solicitud que él mismo está haciendo. Porque creo que países vecinos, países como Venezuela, merecen un respeto y sin duda, si ocurriese de una forma distinta, probablemente tuviésemos el mismo derecho o el mismo respeto frente a la muerte de algún presidente. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito mayor de altura de mira y es necesario poder colocar en el tapete de que Hugo Chávez fue una persona y probablemente lo seguirá siendo uno de los grandes, como lo fue también en su minuto Che Guevara, Simón Bolívar, Salvador Allende y otros. Ok, muchas gracias. Puros demócratas, Cristian. Mira, yo presiendo un profundo respeto ciertamente por... Pero Salvador Allende era un demócrata, ¿no? Sí, por cierto, llegó democráticamente al pueblo. Claro. Mira, yo quiero decirte, Cristian, que... Hugo Chávez también. Sí, pero eso es parte del comentario que quiero hacer. Yo siento un profundo respeto y he quedado muy impactado por las imágenes que hemos visto todos nosotros en televisión. Imágenes que dan cuenta de un profundo dolor de buena parte del pueblo venezolano por la pérdida de su presidente. De tal manera que lo primero que a mí me parece oportuno señalar es que yo respeto como chileno y como político también el dolor que una parte importante del pueblo venezolano está hoy día experimentando por la pérdida de su líder. Y también yo entiendo que los homenajes que se le han rendido son en su calidad de jefe de Estado, como aquí en esta mesa se señalaba. Y me parece oportuno también presentar los respetos a quien representa a un Estado, a quien representa a un conjunto de personas, a toda una patria, y que en este caso pueda uno discrepar o no con la persona de Hugo Chávez, era el presidente de los venezolanos. Ahora, yo creo que la reflexión que cabe es cómo llega a Hugo Chávez, porque yo tenía profundas diferencias, y por cierto que las mantengo, con aquello que representa a Hugo Chávez. Yo creo que representa algo que no queremos para Chile, algo que no queremos tampoco para el resto de los países occidentales ni del cono sur, un país en el que se conculcaban las libertades individuales de manera bastante severa, dicho esto por los propios venezolanos. Y es de esperar que tanto Maduro como Capriles puedan de aquí sacar elecciones, ponerse de acuerdo para realizar elecciones de manera limpia, transparente, y que el pueblo venezolano en realidad pueda participar, elegir a un nuevo presidente que dé estabilidad a un país, y que finalmente enfrente todos los problemas que Venezuela hoy día tiene, que son bastante profundos. Es un país que a pesar de la inmensa riqueza que tiene, no ha sido capaz de avanzar hacia el desarrollo, a pesar de la inmensa riqueza que tiene, está endeudado, y eso yo espero que quien asuma la primera magistratura de esa nación pueda enfrentarlo. Pero quería reflexionar, y cuando oía la pauta decía, aquí lo importante es cómo alguien como Chávez, que primero con un intento fallido de golpe, y después a través de las urnas llega a la democracia, ¿por qué llega alguien como Chávez que representa algo tan distinto a lo que nosotros, o yo pretendo representar, llega al poder? Yo tengo la sensación de que Venezuela estaba capturado por un grupo de políticos que ponían los intereses propios antes que los intereses de su país. Y finalmente esa es la lección que creo que uno tiene que extraer del proceso que ha vivido Venezuela durante los últimos 20 años. Qué peligroso es cuando los políticos se apartan de los intereses verdaderos, reales de las personas. Qué peligroso es cuando tenemos políticos que gobiernan pensando en sus propios intereses, políticos que caen en la corrupción, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que a toda costa evitar que ocurra en países como el nuestro. Nosotros tenemos una democracia, gracias a Dios, sana, una democracia en que hay políticos que yo creo que en su gran mayoría ponen el interés de Chile por sobre sus propios intereses. 5%. Y ¿sabes qué? Yo creo, Víctor, que ese es el desafío. Mira, más allá de la impresión que tú tengas de los políticos que hoy gobiernan nuestro país, yo creo que nuestro gran desafío es mantener esta democracia sana y poner antes que cualquier otro interés los intereses de la patria por sobre otros. Yo creo que corremos el riesgo, y hay indicios que a uno le permiten afirmar esto. Hay un riesgo evidente de que también transitemos por un camino de corrupción, un camino en el que los políticos finalmente se pierden de los intereses ciudadanos, y eso es precisamente lo que nosotros creo debemos evitar a toda costa. Gracias, Jaime Barriendo. No sé si quiere continuar con este tema, el tema de los políticos, la corrupción, la otra cosa. Yo creo que señalaba al comienzo que justamente el surgimiento de estos líderes que aparecen justamente en circunstancias sociales determinadas. Y indudablemente que posteriormente Chávez se ajusta, digamos, al sistema democrático como tal, y de hecho han habido procesos electorales. Cuando se dice que hay un 60% que es elegido con un 60% de los votos, y que en este caso los partidos que están detrás de Chávez, también, o los movimientos en este caso, son tremendamente representativos en una gran cantidad de estados dentro del propio Venezuela, es por algo. Es decir, no está en el aire, no está aislado. Sin duda que yo creo que lo otro, un factor que lo determina también, más de 60 países, delegaciones, es decir, presentes, lo cual, dentro de los 220 estados que están reconocidos a nivel mundial, es decir, una parte importante, casi la cuarta parte de los estados del planeta, están presentes, indica algo también. Es decir, en este caso un representante, un personaje, que además se le paró de frente al imperialismo norteamericano, a Bush, porque este es el problema de Latinoamérica. ¿Latinoamérica cuándo se libera de los grandes capitales norteamericanos? Los norteamericanos respectivamente nombran a Sudamérica como el patio trasero, es decir, somos esclavos, somos dependientes para ellos, para que ellos penetren. Y indudablemente las riquezas hoy día pertenecen en gran mayoría a ellos, es decir, el petróleo, el estaño, el cobre, el litio, todas aquellas riquezas que posee Sudamérica. El llamado de Chávez justamente es llamar a los latinoamericanos a ser dueños de su propia historia, y hacer su historia. Y las riquezas que tienen nuestros países, porque Sudamérica justamente lo tiene, a constituirse en un continente. Tenemos la misma lengua, tenemos los mismos desafíos, los asedos, los anhelos. ¿Por qué no? Y yo creo que ese es su principal legado que queda justamente para todos nosotros, en el hecho que la unidad, la idea de compartir, por eso habla de solidaridad, habla de fraternidad, habla en el sentido, y esto hoy día, los conflictos que existen en el planeta, en el hecho, en este de la persecución innata, digamos, por el petróleo y de la ganancia, el lucro, y otros elementos más, que están corrompiendo en sí al ser humano. Y hoy día el descrédito que sufre la humanidad es justamente debido a eso. En el sentido de que compartir que tenemos un terreno que es de todos, que es para todos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en ese sentido? ¿Por qué tienen que haber algunos pocos que quieren acaparar todo para sí? Imagínense desde Chile, hoy día hay más o menos 19 chilenos que aparecen en la lista FORME como los grandes millonarios. ¿Cuándo nosotros le estamos pidiendo esos grandes millonarios y por qué no aumentamos en este caso la ganancia de tasas y lo que significa cobrar más impuestos, digamos que las ganancias que están percibiendo hoy día de manera desmesurada en el hecho también de retribuirlas hacia el pueblo, hacia la gente, las necesidades, la educación, la salud, la vivienda, una buena prevención. Yo creo que esos son elementos cruciales en el sentido de que pensar la sociedad para tal, es decir, para sí, para vivir, para gozarla, es decir, no estar indudablemente en el hecho de ser siempre un ser que está en el sentido, que te llega la hora, es decir, las dificultades, las necesidades y no tener una respuesta adecuada. Yo creo que ese es el mérito de un Chávez que supo sobreponerse, no fue un político tradicional, fue algo fuera de lo común, como se ha señalado acá, y indudablemente refleja, que digamos que va a dejar un legado tremendo y un ejemplo a seguir. Jorge Martina. Y, con todo respeto, Víctor, y entendiendo tu postura, claramente no la comparto, pero este es el juego de la democracia. Esto es lo que no podía ocurrir en Venezuela. En Venezuela no podía haber un programa de televisión en que tú y yo estuviéramos debatiendo esto en un canal independiente. Mira qué maravilla. Pero me quiero referir a algo que tú dijiste de un gobierno popular, el populismo, ojo con el populismo y ser popular. Ser popular apunta a poner el énfasis de la gestión y de la preocupación del Estado en la gente de más escasos recursos que no tenía igualdad de oportunidades. Los países que tienen más desarrollo económico pueden ayudar más a los pobres que los países más pobres. Así que ahí hay una paradoja que la podemos analizar en detalle. Pero ser populista en sí no es una virtud. Los funerales de Stalin los podemos recordar como los funerales de Estado más grandes de la historia. Pero no podemos decir que Stalin era un demócrata, ni que llevó a Rusia al desarrollo. Hitler fue elegido en un plebiscito donde obtuvo, ustedes me corregirán, un 97% de la votación. No podemos decir que Hitler sea un ejemplo de la democracia. Así que el populismo para mí no representa por sí solo un valor. Me deja ahí la pelota flotando. ¿Y qué te parece la forma de elección de la Constitución del 80 con 80%? Por eso las ratificaciones posteriores a la Constitución del 80 en plena democracia con el gobierno de Patricio Elwin la validaron plenamente y estoy completamente de acuerdo contigo. Así que el sistema democrático se validó completamente en el gobierno de Patricio Elwin. Pero para terminar la idea y cerrar, para mí una dictadura no es solamente la totalitaria, una dictadura también en la que no respeta a la minoría. John Stuart Mill, que todos lo conocemos, decía Ojo con la democracia que tiene un problema. La amenaza de la dictadura de las mayorías. Cuando el 50 más uno dice es bueno robar, no significa que sea bueno robar. Es bueno que no haya... En fin, hay una cantidad de temas que son tremendamente importantes. Ojo con el tema de atacar al desarrollo y a las inversiones. España tuvo unos gobiernos que hasta un cantante en el Festival de Viña dijo Miguel Bosé me arrepiento de haber apoyado a la bachelet, a los socialistas españoles, me arrepiento de todo. Porque llevaron a España a la ruina. España, uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo. Se están viniendo los españoles a trabajar a Chile porque aquí encuentran oportunidades. Así que yo creo que el dogmatismo socialista ortodoxo se acabó. Hoy día la gente entiende que para superar el estado de pobreza no requiere que el estado le regale cosas. Eso hace el populismo. Lo que quiere es que le dé educación de calidad, que le dé oportunidades de vida. Y los chistes tampoco. Pero estamos caminando para eso, Vicky. Gracias, Jorge. De todas maneras, para que precisemos, no seamos tan demagógicos. Bosé no dijo, me arrepiento de haber apoyado a la bachelet. Él dijo, me arrepiento de haber apoyado a los políticos. Sí, se le preguntó con la bachelet. La apoyaría, no. A los políticos. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es cortita. Estamos en Cita Regional. Hoy día estamos con Víctor Andaur, Jaime Barrientos, Cristiano Urrea y Jorge Martínez. La pausa es breve. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!